En el mundo hay muchas personas interesadas, muchas personas que consiguen lo que quieren en su vida de diferentes medios. Algunos lo hacen trabajando, otros lo hacen al estilo rubí y al estilo Teresa. Y muchas veces consiguen lo que quieren realmente, pero le pregunto al público, ¿es duradero conseguir las cosas de esa manera o no? No, existe algo que se llama karma y tarde o temprano el karma te pasa la factura y si no te pasa la factura aquí, en el más allá, sí te va a pasar la factura y va a ser una factura bien grande si es que no te arrepientes, ¿no? Esperando que todos en casa estén súper bien, hoy es sábado y sábado todo el mundo está paseando, todo el mundo se está divirtiendo y yo estoy trabajando. Porque el trabajar es progreso, así que por ese lado, ¿qué le puedo decir? Quiero invitar a todas las personas que ingresan por primera vez y dicen quién es este hermoso peladito, me llamo Rodolfo del Prado y que soy totalmente cautivador. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a mis canales adicionales que son Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado, el hijo del rey sin censura. Este último canal es el canal principal de toda la historia de esta plataforma. También quiero decirle al público que hay personas dentro de que tienen rabo de paja y nosotros aquí criticamos lo que vemos. No nos metemos en la vida privada de nadie porque qué facilista es salir y decir, ¿no? Oye, hay un rumor o dicen y no tienen ningún tipo de prueba. La prueba tiene que estar palpante de lo que uno va a decir. También quiero invitar al público, obviamente, que deje su comentario. Su comentario es muy importante para saber qué cosa es lo que el público piensa con respecto a algunos puntos, ¿no? También aquí abajo se encuentra mi PayPal si quieres hacer algún donativo. El día de hoy hablaremos de Eduardo Berastegui. Y dentro de este lío no solamente se encuentra Eduardo Berastegui. También están los de Chismestrolay, está Pepillo Origel y la infaltable Patti Limón. Porque ella también está aquí y ella sabe que tiene una entrevista pendiente conmigo que la vamos a realizar y que vamos a hablar de muchos temas. Así que ella está invitada ya desde ahora, invitada abiertamente, porque nosotros lo hemos conversado dentro de las cuatro perillas de nuestra plataforma. Así que está invitada. Vamos a coordinar Patti Limón para hacer la entrevista. Vamos a empezar el programa y vamos a comenzar a hablar con bastante criterio con respecto al tema. Porque el público no puede ser burlado. El público no se le puede ver la cara de tarugo. Y pues se tiene que dar cuenta que uno tiene que ser consecuente con cada cosa que uno va a decir. Y sobre eso es cuando tú comienzas a tener credibilidad o cuando comienzas a restar credibilidad. Y hay personas que no están calificadas para comenzar a opinar con respecto a la vida de terceros. Todos nosotros tenemos cola que nos pisen. Todos hemos hecho porquería dentro de nuestra vida. Yo no soy un santo, lo vuelvo a decir dentro del programa. Pero yo no vengo a vender aquí mi miseria de mi vida privada y vengo a vender lo que tengo que vender. Yo tengo las cosas bien claras. Por eso me porto dentro de una plataforma de tal manera para que no ser criticado. Pepillo Orgel, a raíz de que fue involucrado con Eduardo Berastigui, salió a desmentirle a todo el mundo lo que supuestamente en algún momento dijo Patti Limón dentro del programa de estas dos porquerías de Chismestrol Live. Y lo llamamos porquerías porque se lo han ganado a pulso. Nosotros no venimos a decir ese tipo de cosas dentro del programa si estas porquerías no se hubieran ganado el calificativo que tienen de acuerdo a las cosas como han ido llevando dentro de ese bendito programa donde ellos se creen en el FBI, la policía internacional. Ellos creen que están en el conflicto bédico de Rusia. Se creen en la DEA, entre otras cosas más. Ellos han metido presos a todo el mundo. Y comienzan a decirle una serie de cosas a los famosos para ver a qué le atinan. Cuando le atinan a algo dicen, sí, nosotros lo dijimos primero. La gente como borrega dice, sí, 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 lo dijeron primero, lo dijeron primero. Claro, pues, si le ponen todas las cosas allí, 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 allí y arman el rompecabezas. De Tim Marí, de Doping, we, tu caramá, cara, a ti te le fue, yo no fui, pepe, fue, pégale, pégale, que ya fue. Hasta que le atinan y dicen, ay, nosotros fuimos, nosotros fuimos lo que le dijimos primero aquí. No sabían si a Damaris López en algún momento se hizo la manga gástrica o se puso el globo dentro del estómago. Pero una de las dos tiene que ser, una de las dos. Ay, y cuando salga, la verdad decían ellos, la supuesta verdad, porque no lo podemos confirmar dentro del programa. Entonces vamos a decir que fuimos nosotros los primeros. Ay, Dios mío. En el mundo del espectáculo se inventa muchas cosas para crear contenido y Pepillo Orgel lo sabe perfectamente muy bien. Así que cuando le toca, le toca y no debería quejarse. Porque él se ha quejado, ¿no? Se ha quejado del supuesto romanzo. ¿Pero qué más quieres, Pepillo? Tú eres gay, ¿no? Entonces que te pongan a Eduardo Verasti, sea por plata, por interés o por lo que sea. Cualquier gay se quisiera haber levantado semejante lote con semejante hombre tan bello que es. Porque hay que decirlo así. Tiene su buena presencia, su buena pinta y cualquier gay que me esté bien diciendo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Por plata, por lo que sea, pero yo quiero, yo quiero ¿Sí o no? Hasta ustedes, chicas Que están ahí, me dirían lo mismo, ¿no? Sí, Rodolfo, yo también quiero, yo también quiero, no importa Patear con los pies, pan con pan, budín, pero el budín Se come, Rodolfo Así estuviera, ¿no? Y la seriana se le tiene que haber mojado la canoa Porque como dicen que es media cabrincha Entonces se le tiene que haber mojado la canoa Y de la cólera que debe de estar Porque Pipillo Origen supuestamente estuvo Con Eduardo, ¿verdad? Por eso cuando recibió la noticia De Pate Limón, el otro El otro ni corto ni perizoso Porque Pate Limón dice, ¿no? Yo te voy a decir con quién estuvo Pipillo Origen Y dice, decime, decime con quién estuvo Decime Y ella le dice a él, bueno, estuvo con Pipillo Origen Y la otra ¿Qué? 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 Así El otro le salió toda la mariconada Cuando dijo el qué, ¿se vieron? Se dieron cuenta Ay, así es heterosexual Según lo que dice No sabemos si es gay, ¿no? Pero parece que lo fuera Bueno, lo que se ve no se pregunta, querido ¿Qué te puedo decir? Entonces, pues, qué fácil Por otro lado, Pate Limón Salió a decir dentro del programa De que supuestamente Por muy buena fuente Ella sabía Que el señor Eduardo Berastegui Estuvo una relación con El señor Pipillo Origen Y yo le quiero preguntar a Pate, ¿no? Me imagino que tú Debes de tener pruebas De lo que estás diciendo Mi querida Pate Limón ¿Por qué? Porque si tú no tienes pruebas De lo que tú estás diciendo Y tú estás asegurando Dentro de un programa Que supuestamente Hubo un romance Te estás metiendo En un lío, querida Y como aparentemente Ahora están de moda Las demandas No vaya a ser Que no sean Mil cuatrocientos dólares Que pagaste Por tu retiro espiritual Mi amor Sino que al final Termines pagando Muchísimo más dinero ¿No? Y ahora como está La situación, querida En el tiempo De la pandemia Del 6 y 9 No estamos para botar El dinero así Como en vales Llenos a todo el mundo Mamacitas Y aquí estamos En Semana Santa Y estamos acá en casa Mira mi machola Estamos en Semana Santa Y estoy acá sentado Dentro de esto Dentro de mi Departamentucho De dos por medio ¿Qué te puedo decir? Mi amor Así que Muchísimo cuidado Con lo que dices ¿Pero qué es lo que Sucede aquí? Porque hay que ser Analíticos Cuando tú Vas a criticar A alguien Dentro de este programa Criticamos Lo que vemos Y no lo que no vemos Meterse dentro De la vida privada En ese país Es un delito Entonces No podemos meternos Con gente Que no está Dentro del medio Es como por ejemplo Mañana A una persona Que no es pública Como en el caso De Belinda Personaje Que en algún momento Alfredo Adame Lo ha acusado De tocamientos Indebidos A menores de edad Entonces Él salió A criticar A Eduardo Berasti Supuestamente Supuestamente Porque él dice Que hay personas Que son heterosexuales Y eso es verdad Que por tal Con tal De conseguir Lo que sea Son capaces De involucrarse Con un gay Sin ser gay Aparentemente Según lo que dice El seriano Es que Según lo que dijo Noemí Pati Limón Por conseguir Lo que quiere Al estilo De Teresa Y Rubí Eduardo Berastegui Dijo Yo me voy a agarrar A Pepillo Origel Lo voy a poner Como en las historias De Jorge Calacajal En el techo En el piso En el cine En el excusado Debajo del puente Debajo del río Con el estilo De las pijamadas De la pactada Así lo voy a poner Al Pepillo Origel Y lo voy a dejar Como camote Y voy a conseguir Lo que yo quiera Porque en esa época Pues Pepillo Origel Era una estrella Dentro de Televisa Entonces Se involucró Ay pero que estómago No Porque para haberse fijado En Pepillo Origel Ay Dios mío Hay que tener Un estómago Bien resistente La verdad Déjeme decirle Semejante lote Semejante cuero Con uno así Ay no Es como involucrarse Con el seriano El marciano Que asco Uno puede ser Pepillo Origel No Eduardo Berastigui Ricky Martel Eduardo Berastigui Christian Meyer Eduardo Así no Una cosa así Ustedes saben muy bien A lo que me refiero Cuestión que lo colocan A Eduardo Berastigui Como la Teresa Entonces yo me imagino Desde acá Que Eduardo Berastigui Con peluca en mano Salió a decir Entre ser Y no ser Yo soy O dijo O dijo Eduardo Berastigui Nadie puede vivir Sin mí Sin mi belleza Me imagino Que dijo eso Pues no Pues si lo ponen En esa posición Quien sabe Pero yo le pregunto Al seriano El marciano Te hago una pregunta Si tú sales Si tú sales a criticar Que Eduardo Berastigui Usó sus encantos Para conseguir Lo que quiere No Pues déjame decirte Que Eduardo Berastigui Lo habrá hecho Pero no tuvo que hablar mal De Pepillo Origel Para conseguir lo que quiere Se involucró con él Si es que es verdad Claro está Y tuvieron una relación Y consiguió lo que quiso Porque estuvo en televisión Y todo lo demás Si es que es cierto Pero tú que hiciste Por ejemplo Porque esto si es peor Por eso digo No debes criticar Ya Debes callarte la boca Si realmente Tienes rabo de paja ¿Qué hiciste tú? Hiciste algo peor que eso Porque después de que rajaste De todos los ejecutivos De TV Azteca Después que hablaste mal De Bisoño De Patichapoy O le dijiste sus verdades No mal Y le dijo sus verdades En una parte Y habló mal Porque decir la verdad Es una cosa Y hablar mal es otra Es difamar Lo difamó muchas veces A Bisoño A Patichapoy Y compañía Pedro Sola Y a todos ellos A muchos A muchos A muchos De los que están Dentro de TV Azteca Entonces TV Azteca Después de que tú hablaste Todo esto Que era una mierda Que eran PEDOÍ Los dentro de Que habían atentado Contra Ese reality Hace muchos años La academia Y todo lo demás Tú agarraste Te ofrecieron la oportunidad De estar adentro Y vendiste Tu culo Al diablo ¿No? Y te tragaste Tu mierda Y te metiste Ahí dentro De supuestamente Como él lo dijo La mierda Y te tragaste Absolutamente Todo Entonces yo le pregunto Al público Que es muy analítico Al igual que yo ¿Qué es peor? Verástegui Que quiso conseguir Lo que quiso Sin haber hablado mal De Pepe Origen Ni haber dicho nada Y lo logró O él Que habló Pestes Porquerías De toda la producción Y de toda una televisora Como TV Azteca Y está metido allí ¿Qué es peor? ¿Quién es peor? ¿Con qué moral Argentino De porquería Con respeto A todos los argentinos Que viven En diferentes partes De Latinoamérica Y que también tengo Como seguidores Por supuesto Vienes a hablar Y arrojar La piedra Escondiendo la mano Cuando tienes Dentro del ojo Una viga De ese tamaño Y te fijas De la paja del otro O sea Mejor cállate El hocico Porque callándote El hocico Déjame decirte Querido argentino De pacotilla Te ves mejor Pero obviamente El argentino No solamente Se queda allí Vamos a hablar De la puerquiza Porque esa También es otra Que se admira De todo el mundo Cuando ya le he narrado Su historia Dentro de este programa Y si lo quieren ver Tienen que ver Los capítulos Y de esa manera Van a saber Y ya se viene La entrevista Con Isiseja Querida Tienes que esperar Con paciencia Cómprate tu canchita Porcor y tu gaseosa Para que de esa manera Pues no se te pierdas El episodio Que van a hacer Varios capítulos Con respecto al tema Mi amor Y ahí si vas a quedar Como un perro En la calle De verdad Déjame decirte No se pueden perder Esa historia Déjeme decirle público Entonces ¿Tú con qué moral Criticas? ¿Con qué moral Si la vez pasada Saliste en tu programa Diciendo Que no podías concebir Que tu mejor amiga Te quite el novio Pero si podías concebir Que tú Porque era tu forma De pensar Podías quitarle El marido A otra ¿No? Porque así tú pensabas Entonces ¿Con qué moral? Sabemos la historia Tuya narrada Dentro de este programa ¿Cómo te metiste Entre las ramas Según lo que dice Isis Ceja Para quitarle El novio Sin tener ningún tipo De reparo De que él estaba Con ella Entonces ¿Con qué moral Criticas al señor Eduardo Berastigui Tiene rabo de paja Y un De este tamaño Lleno de Allí Entonces mejor Cállate la boca Y para terminar El episodio De Rodolfo Porque a mí me encanta Hablar del mundo Del espectáculo Y de la faranda Y ustedes lo saben Muy bien A mí me gustaría Hacerle recordar Porque sabes Qué querida Recordar Es volver a vivir Hablas de Eduardo Berastigui Juntamente con tu ¿Cómo se? Tu colega de pupitre Allí Tu hermanito Que está manejando Las redes sociales Cuando tienes No estás calificada Ni tú Ni tu compañero Moralmente Para hablar De los demás Y un audio Dice más Que mil palabras A ver Vamos a volver A repetirlo Porque sí Hay que repetirlo A ver ¿Es interesada? En la pregunta de hoy Me dicen Que si me casé Por interés Sí Soy muy interesada No solamente Quiero Pepe En conjunto También quiero su dinero ¿Por qué las mujeres No somos un poco Más honestas? Tú Si no te has casado Debes de tener Interés en mejorar Interés en estar Con un hombre Que sea más inteligente Que tú Que aporte algo A tu vida emocional Y obviamente Se puede aportar algo A tu vida económica ¿Y qué? Bueno La diferencia Entre el señor Eduardo Verazzi Y si es que estuvo Con Pepi Origel Es que él no tenía pareja Me imagino yo La diferencia Es que sí quería su dinero No fue tan hipócrita La diferencia Pues es que De repente Quién sabe No era el amor de su vida Lo hizo por interés Quién sabe Pero la diferencia Entre tú y él Es que él no fue El amor de tu vida Mi amor Te lo vuelvo a hacer Recordar dentro del programa Fue O es El bendito Pedro En el cual estabas Como llorona Dentro del programa Rica famosa latina Llorando Porque se te iba el tren Y él te empujaba Las vías del tren Te lo vuelvo a recordar Quiere su dinero Pero no es el amor De tu vida El amor de tu vida Ya sabemos quién es Según tus propias palabras Dentro del programa Nosotros acá No estamos difamando a nadie Le estamos diciendo Su verdad A esta hipócrita Dentro de su cara ¿Con qué valor moral Criticas al señor Eduardo Verazzi Si tú eres peor? Volvemos a escuchar Dice que Pepe Garza Era el amor de su vida ¿No? ¿No? Y entonces Total ¿Quién es? ¿Pedro o Pepe Garza Querida? Ay Por la boca ¿Cómo dice? ¿No? Por la boca muere el pez Y tú eres un semejante Cachalote O un bagre ¿No? Escuchemos de nuevo Para terminar Bueno pues en la pregunta De hoy me dicen Que si me casé Por interés Sí Soy muy interesada No solamente Quiero a Pepe En conjunto También quiero su dinero ¿A Pedro qué? ¿Por qué las mujeres No somos un poco más honestas? El otro Querió el dinero De Pepe Origen Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Con qué valor moral Estos dos critican Al señor Eduardo Verazzi? Cállense la boca ¿Ok? Móranse la lengua Falsos e hipócritas Y como yo vengo aquí A abrirle los ojos Al público Yo se los abrí ¿Qué te parece querida? ¿Qué te parece Seriano el Marciano? ¿No me vas a decir Que soy realmente Encantador Y que tengo Talento De sobra Querido Y que todo Es cuestión De tiempo Por supuesto Que sí Hay victoria Que el nombre de Jesús Como debe de ser Siempre No Vamos a cambiar El tono De la música Y vamos a comenzar A mandarle saludos Al público Que es lo que Realmente importa Y es el que Me consume Y es el que Estoy entreteniendo En este fin De semana largo Por semana santa Así que pórtense bien, no dan travesuras. Recuerden que yo soy Rodolfo del Prado y soy el hijo del rey, por supuesto. Vamos a comenzar a mandar saludos dentro del programa saliendo del personaje y vamos a hablar fuerte y claro con mi público que siempre me está viendo. Quiero mandar un saludo espectacular a Ruc Zúñiga. Gina Castillo también está aquí fuerte y contundente. Blanca Villa juntamente con... a ver... T-B-T-H-E-B-E-E. Así que te mando un fuerte abrazo y un saludo dentro de mi canal. Diana Tiague también aparece juntamente con Grace Rodolf. Cira Kirchner con Verónica Juárez y Graciela Menacho. Un beso, mi amor. Un besito, mi chola. También queremos saludar dentro de este canal a Raiza y a Jesús. Y también obviamente que vi que la pequeña maravilla desapareció del programa. Las hermanas Bernal, Gloria Portugal. Un beso grande a todas ellas. Recuerden, recuerden, recuerden que Rachel Villagómez está dentro de mi canal y mi plataforma. Ella maneja la plataforma de Fans Club de Rodolfo del Prado y se puede suscribir con ella dándole la bienvenida siempre al público nuevo que ingresa dentro de este canal. Y seguimos creciendo y no habrá nada ni nadie, a excepción de Dios, que lo impida. Y como estamos bendecidos, ¿qué le puedo decir, público? Los quiero. Cuídense. Recuerden que amor siempre es amor. Bye, bye.